y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball z kakarot juego que quería traeros aquí el canal no sé si haré serie completa o no pero debido a los últimos acontecimientos de la muerte del señor akira toriyama quería hacer mi particular homenaje haciendo un world of love de este juego vale porque elijo este juego porque al contrario de que la mayoría de los arrastrados que hay en youtube de esa gente mediocre que se lucra por la muerte de akira toriyama diciendo gracias akira toriyama pero bien que porque que pones copyright al vídeo para monetizar ese vídeo el mismo día yo por eso me lo planteé dos veces y dije no lo voy a hacer y voy a hacerlo con un juego que tenga copyright para que yo no lo pueda monetizar y no me quiera lucrar de la muerte de alguien de alguien que para mí ha aportado mucho a muchas de las nuestras infancias vale por lo menos hablo personalmente me sentiría mal lucrándome de como lo están haciendo muchos de ellos pero es que muchos es que de verdad me da me está dando un asco asco de eso de que dices tú cómo te puedes poner a hacer un vídeo el primer momento el primer minuto todo lo rápido posible para aprovechar esa noticia para lucrarte desde luego les tendría que dar vergüenza vergüenza a ese tipo de gente pero bueno yo por eso lo hago en el dragon ball z kakaro como sabéis tiene copyright las canciones así que incluso aunque tuviera la tentación de monetizar el vídeo yo no lo voy a monetizar como mucho lo monetizará el youtube y haya ellos con su conciencia desde luego la mía no está para ser un vendido a costa de la desgracia de nadie pero bueno dicho dado el dato este va a ser mi homenaje porque también en cierto modo este juego me parece más representativo de akira toriyama que xenoverse que fighter zeta que incluso el este me saldrá breakers sobra gucú yo como ya sabéis este este juego cuando lo tomas a subir a youtube sale copyright así que no me voy a molestar en tapar en hablar cada vez que salga la música que tenga copyright me da igual también os digo que yo este juego no me lo llegué a terminar al cien por cien lo tengo con dlc si todo y no lo he llegado a terminar al cien por cien no sé si a lo mejor lo que podría aprovechar es a pasarme la historia vale y en plan aquí subir simplemente la historia y fuera de cámara hacer los de los misiones secundarias levear y cosas así vale controles de combate controles básicos mantener explosión moverse moverse arriba abajo izquierda derecha no verdad vale propulsión super propulsión cargar aquí y oleada ataque de ráfagas aquí y ataque de cuerpo a cuerpo esquivar cancelar objetivos fijar pausar ahí paleta de superataques ataques ya van a decente paleta de objetos a cambiar objetivo paleta de transformación paleta de apoyo paleta de pollo ojalá hubiera sido paleta de pollo que rico el pollo no me acuerdo cómo se pegaba a vale se va a ver y ya está vamos vamos pícoro y daimaku yo estás tú madre madre te la lleva puesta como cargamos aquí andala de ahí ya le habíamos cargado aquí vamos y la guardia no la guardia era lt vale vamos vamos lo reventamos la boca vamos vamos pícoro y hojú te hicimos toda la trama vaya el puno Te has comido un Kamehameha Qué rico, qué fresco Y yo he comido Almendras ganran piñadas Vamos, ahí, pam, pim, pam, pim, pam Vamos Lo estaba oyendo de venir, que nos iba a hacer el ataque ese Vale, hemos hecho la Contager Al recibir daño o infligirlo se llenará tu indicador de tensión Cuando los indicadores de tensión y Ki estén llenos Mantén pulsado I para activar el efecto Oleada Mientras esté activo, todos tus atributos mejorarán Podrás realizar ataques únicos y anular los superataques y combos Para realizar otras acciones Además de perseguir automáticamente a los rivales derribados El efecto Oleada te da la libertad Te da libertad Para encadenar ataques que normalmente no se pueden encadenar Y para hacer otras cosas Como lanzar varios Kamehamehas consecutivos Uf, la visión ahí la tenía un poco Vale, vamos a aprovechar a cargar Para hacer las oleadas Kamehamehas consecutivos Oye, ¿puedo hacer varios Kamehamehas consecutivos? Vale, pues hemos hecho varios Kamehamehas consecutivos Ahora vas y lo difundes S, Orbe 2 rojo Orbe de arcoiris Goku alcanzado nivel 2 Más 100 monedas rojas 2 de arcoiris Perfecto Si que es cierto que a lo mejor Lo que podríamos hacer es ir jugando Primero los eventos anteriores Que son los de los DLCs No sé Si se puede jugar primero los eventos de los DLCs Porque sí que están Los dos torneos mundiales que hay antes que esto Aún sé Ah, no, no, perdón Uno es de GT Uno es el evento final Sería el después de todo esto Y uno sería antes El que está Goku siendo niño El que está sucediendo Demon City Arrow Sim Acá se puede再见 andar Adyak Si nos�tamos Se no Por qué No bajoste Falan пол Por eso Que En su Recuerda esto. Si vuelves a fastidiarla, te mataré. ¡Un momento! He recordado algo. Creo que a mi hermano pequeño Kakarot lo enviaron a otro planeta. Seguro que sigue allí. ¿Tienes un hermano? Creo que en el que creía que no quedaban Saiyans aparte de nosotros. Sí. Si se une a nosotros, el universo será nuestro en poco tiempo. El hecho de que sea tu hermano no me da mucha confianza. ¿A qué planeta lo enviaron? Creo que se llama Tierra. Pero ahora que lo pienso, no he oído nada sobre que lo haya conseguido. ¡Maldito Kakarot! ¿Qué diablos estará haciendo? Creo que he confundido las voces, pero bueno, me perdonáis. Yo lo intento. Lo pongo toda la buena voluntad, ¿vale? El ataque de los Saiyans. 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 Como quieras llamarlo. Agarrado el espacio. Papá, papá, papá. Niña, déjala por culo a estas horas. Es largo. Papá, vamos a casa. Mamá se va a cabrera mucho con nosotros. Perdona, Songwan. Se me fue un poco la mano. Estaba luchando contra alguien súper fuerte. ¿Súper fuerte? Sí, un tipo se llamaba Piccolo. Piccolo. ¿Piccolo? Sí, bueno, antes se hacía llamar Red Demonio Piccolo. Y era muy malo. Ese timón más fuerte contra el que he luchado en toda mi vida. Nadie me hace esforzarme tanto como él. Espero hacerme más fuerte y poder volver a enfrentarme a él pronto. ¿Me daría miedo luchar contra alguien así? Ah, oye, seguro que lo harías muy bien si entrenases un poco. No creo que a mamá le haga mucha gracia. Si cambia la voz de Juan es que están a puertas, ¿vale? Ah, es cierto. Me había olvidado de que Chichi me pidió que le consiguieras ingredientes. Eh, ¿cómo no he podido acordarme? Volando, volando. Eh, creo que... ¿qué era lo que necesitaba? Ah, creo que quería pescado y manzanas, papá. Ah, sí, es verdad. A ver si encontramos manzanas por aquí. Vale, voy a ver. Dar una toba al niño para acabar más rápido. ¿Cuánta energía tienes, Ongoan? Dar una toba al niño ahí. ¡Zasca! Vale, ráfaga de aquí. Mantén ráfaga de aquí cargada. Búsqueda de aquí. Moverse. Carrera veloz. Vuelo propulsado. Examinar. Saltar. Menú principal. Cambiar mapa. Ascenso propulsado. Vertical. Venga, ya, ya. Venga, ya. Vamos a recoger objetitos. Vamos corriendo aquí. Eh, aquí era. Sí, luego me pasa lo de siempre. Luego me pasa lo de siempre. Que voy a intentar... Eh, busco un botón y me toca mirar. Ah, bueno, se lo pone allá abajo. Allá de la izquierda. Allí, allí. ¿Qué? Ya, cogemos, Zana. Busquemos más. ¿Qué te parece? ¡Yo me encargo! Ah, un niño repelente. Oh, no, que me mojo. Es mi némesis. No puedo mojarme. Soy otaku. Si me mojo, bestiño. Uy, he perdido al niño. ¿Cómo se lo decimos a Chichi? Chichi. Eh, eh... He perdido al niño. Uy, guau. ¿Dónde lo he dejado tú? Niño. Niño, que lo de repelente era broma. Era bromita. Ah, vale. Estás ahí. Bueno, lo que veis de fondo son los gatos que están ahí... Es que uno se llama Goku. Y cada vez que digo Goku, pues se va a pensar que lo estoy llamando a él. Hola, 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 quieto, quieto, que tengo gorilas. Tengo gorilas. Carnaval. Carnaval. Muy bien, ya tenemos muchas manzanas. Gracias por encontrar... Ah, no, perdón. Gracias por encontrarla, Guan. Jeje, pero ahora estoy un poco cansado. Lo entiendo y no te culpo. Espera, tengo una idea. Pescaremos un poco y después volveremos a casa. Vale. No sabía si había pasado un animal o un Boeing 747. Mantén a Goku cerca Niño, ¿quieres correr? Niño, ¿quieres correr? ¿Quieres correr? Niño ¿Quieres correr? Petardo Ya loco No, sin prisa Mira, soy minero ¿Cómo encontramos hierro? Soy minero Y encontré mi corazón Con pico y barrena Papá, espera, pues corre, niño Los cojones Madre mía Ahora lo hemos perdido ¿Pero dónde se ha metido? Ah, vale, aquí Ah, que encima te quedas aquí Tocándote la vaina Ole, ole Mira lo que más, Joel Guantá tienes Dios, me ponen muy nerviosos Estas misiones, en serio, ¿eh? Yo no sé vosotros ¿Qué opináis de ella? ¿Que quieres moverte? ¿Qué? Míralo Estoy cansado No puedo andar más Te cansas muy rápido, ¿no? Venga, va, yo te llevo Petardo Mira, gato, espérate Que salto Lo doy al botón de desafío Te has engañado Te has recuperado muy rápido Querías engañar a tu padre Ah, picarón Eres un niño mimado ¿Lo sabías? Pero mucho Guantá Bueno, ¿y qué vas a hacer de mayor? Minero Quiero ser un gran erudito ¿Qué? Eres un chico muy raro, ¿sabes? Bueno, yo con los estudios y esas cosas No puedo ayudarte Pero si quieres hacerte más fuerte Conta conmigo No, luchar me da miedo Ahora que lo pienso Es la primera vez que pescas, ¿verdad? Sí Pues te vamos a meter a ti de cebo Vamos a meterte la cabeza bajo el agua Pa' que corras, cabrón ¿Y con qué vamos a pescar? No tenemos cañas Nadie dijo nada de una caña, ¿no? ¿Quién necesita esas tonterías cuando tienes una cola? ¿Mi cola? ¿Puedo usarla para pescar? Sí Sí, sí Mete la cola en el agua y notará los peces moviéndose ¿A qué es genial? En cuanto le pilles el tranquillo Ya verás qué fácil es La verdad es que hace mucho que no lo hago Porque ya no tengo cola Pero se lo dije a mi amiga Bulma Y me hizo una cola improvisada para pescar ¿No es increíble? Ja, ja, ja Vale Bueno, ¿qué me dices? ¿Explicamos un rato? Uf Para las personas que son... Espera, que lo hacemos así Para... Niño Es que está dando la vara hasta estos momentos Para las personas que son así un poco aprehensivas ¿Vale? Va a haber algún comentario de la fuente Así que... Volumen fuera ¿Ya? Vale Usar cebo No tenemos cebo, me parece, ¿no? Este Sí Vale Atentos a la jugada Va a coger una cola Y se la va a meter por detrás Mientras se agacha No tiene nada de raro, ¿verdad? No tiene nada de raro Vamos, sigo diciendo Que mejor que metes una cola por el culo O usar una caña No es por nada Ah, me digo yo No sé Debe ser más cómodo No lo he probado nunca Pero... Tampoco he probado la mierda Y sé que no debe saber bien Venga, para adentro El pescado Y... ¡Ay, lo fallé! ¡Bravo! ¡Has pescado un pez con el rabo! ¡Uhú! ¡Qué bien, Goku! ¡Lo has conseguido, papá! Sí Seguro que Chichi va a alucinar Vaya, con tanta pesca me ha entrado hambre ¿Sabes? Vamos a comer algo de pescado Tenemos de sobra Sí, yo también tengo hambre Sí, yo también tengo hambre A cocinar, a cocinar Cocinar Comer algo No me es por el cual ¿Qué tengo que hacer, no? Ñam, ñam Hoy comemos pescado Un fish and chips Pues vas a tener que comer un montón Si quieres hacerte grande Como tu padre ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero niño psicopata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me he divertido, papá! Sí, yo también me lo he pasado genial Gracias por la ayuda La próxima vez te enseñaré a pescar Y lo haremos juntos Sí, qué bonito Un momento más entrañable Los dos metiéndose ahí ¡Vale, me muero de ganas! Guad, no sabes lo que dices Eres joven Ya luego, cuando seas mayor Y te digan Tienes que hacerte un examen de próstata A mí todavía no me lo han hecho Pero es que es un plan Para decirle al médico, tío ¿Te has dado cuenta Que la próstata está por delante? No, lo estás mirando mal Es como si me quieres mirar El tamaño de los calcetines por la boca Vale, venga Vamos a fortalecer La comunidad La comunidad Vale, esto lo que nos hace es fortalecer Conseguir más habilidades Etcétera, etcétera, etcétera Si entrenarás Si entrenarás Sería es muy fuerte No creo Sí, que vale Que hay bonificaciones Ay, me olvidé de contártelo, papá Encontré esto mientras estabas pescando No sé lo que es, pero Puedes quedártelo Gracias, hijo La vaselina No, perdón ¿De verdad? Gracias, Songoan Textos grado de artes marciales Végalo al objeto que encontró Songoan No necesitas, vale Venga, va, que sí Ah, sí Supongo que sí Sí que te ha costado mucho encontrarlo Ah, vale, sí Que es que lo tengo que leer Perdón 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 ¿Nos vamos a casa ya? ¿Nos vamos a casa ya? Venga, vamos para casa, niños Si no, vas a estar dando la morga Hemos llegado ya Hemos llegado ya Falta mucho Falta mucho Hemos llegado ya Falta mucho ¿Qué pasa? ¿Le he quitado lo automático? ¿Le he quitado lo automático? ¿Le he quitado lo automático? Adiós Adiós ¿Ves que te digo yo Que el niño va a dar por culo Todo el rato Vale, que aquí podemos conseguir objetos Bla, bla Que sí Cosa interesante Vale, este para abajo Y el otro para arriba Volando, volando Siempre arriba Eh, chichi Hemos vuelto Y con conmigo Hola, mamá Llegas tarde Son Goku Has tardado mucho En conseguir los ingredientes No sé, perdona También nos entrenamos un poco Hoy tienes que presentar a Son Gohan El maestro Rosilla Los demás Un momento ¿Era hoy? ¡Por supuesto! Lo siento Te prometo que lo recordaré La próxima vez Olvídalo ¿A qué esperas? Entra Tengo que ponerme a cocinar ya Vos de chichi enfadada Es que estaba todo el día enfadada Porque Tiene que cocinar Vale Que si tienes comida Bla, 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 bla Cosas interesantes Cosas interesantes Añade texto aquí Vale Habla con chichi Vale Te prepararé algo rico Con estos ingredientes Uy, me queda un poco March Simpson Preparar un plato Hazme unas coquetas Que no quiero pescado cocido Quiero coquetas Bueno, pues nada Pues pecado cocido Nada Aquí No se me respeta en esta casa Para poner a prueba A sus nuevos estudiantes El maestro Rossi Tira en el bosque Una piedra En la que había escrito El ideograma De la tortuga Les dice que el primero Que encuentre la piedra Y se la traiga Cenará Mientras que el otro Se quedará con las ganas De comer Son Goku encuentra la piedra Pero Krillin no engaña Y se la quita Vuelve a toda prisa Para poder comer Pero la guarda Una trampa inesperada Con esa piedra Nos entrenamos Krillin y yo Teníamos que encontrarla Acabo de leer No es que A ver Krillin me venció entonces Pero porque hizo trampas Mira que pasé En la que la noche Jeje Vale, hemos desbloqueado La enciclopedia Oye Chichi Hacemos algo Tens Te he preparado Tus cosas Un momento Y después Y después Tenéis las manzanas Que habéis recogido Venga Coméoslas Genial Gracias Te quiero Vale ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas ahora papá? Voy a ver al maestro Rosy Mi antiguo maestro Vive rodeado del mar Es súper divertido Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Claro Se parecen la voz De Songwan A la de Chichi Porque son madre e hijo Vale Igual Vale, ya he terminado Perdón Aquí están vuestros almuerzos Para cuando os entre hambre Gracias, Chichi Tu comida es la mejor Nos da toda la energía Que necesitamos ¿Verdad, Songwan? Sí Vale Lidera de la comunidad Chichi Aquí es para Mejorar las recetas De cocina Etcétera Hasta luego, Chichi Nos vamos a ver Al maestro Rosy Espera No olvidas de algo Songoku Pensaba que tenías algo Para Songwan Ah, sí Es cierto Vaya Qué bola tan bonita Esa es la bola de arriba Esa es una bola de dragón La heredé de mi abuelo Cuando murió Spoiler Cuando lo maté No voy a decir nada Pero no tienes No tienes eso de él ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, sí Songwan Uy, no me da tiempo Cuando lleves ese gorro Será como si estuviera Vigilándote Así que cuídalo bien ¿Vale, Songwan? Sí, gracias papá y mamá Vale, ahora sí Que nos vamos Songoku No dejes que le pase nada A nuestro pequeño Songwan ¿Y tú, Songwan? Y tú, Songwan Pórtate bien Sí, mamá Adiós ¿Vas a ver la hora de la cena ¿Entendido? Songoku Dicen que en este mundo Dicen que en este mundo Dicen que en este mundo existen Siete orbes místicos Que pueden conceder No me da tiempo Con ellos se puede conseguir Todo lo que desees De corazón Ya sean riquezas O el poder más absoluto Estos orbes misteriosos Que conceden deseos Se llaman Bolas de dragón Y esta historia extraordinaria Se desarrolla En torno a esas Bolas de dragón Con nuevos desafíos Y aventuras Para Songoku Y sus amigos A cada paso que dan Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Nunca una Pues Parece que era la anciana De Bilucho Pero es súper fuerte ¿De verdad? Aunque es una lástima Que sea tan pervertido Y Krilin también estará allí Fue mi rival Pero ahora es mi mejor amigo ¿Krilin es tan fuerte como tú? Sí Es una de las personas Más fuertes que conozco Desde luego También conozco A una mujer llamada Bulma Pues Ella estaba buscando Las bolas de dragón Cuando la conocí Y acabamos viviendo Muchas aventuras juntos De no haber sido así No habría conocido A Maestro Rosy Y a los demás ¡Ya veo! ¡Qué guay! De Bandai, nanco Toma Bandai Para que luego digáis Que siempre digo Cosas malas de vosotros ¡Gaku! ¿Sukoku? ¿Hola? ¡Uy! Es pequeñín Y no me refiero al niño ¡Ah! Este es mi hijo ¿Cómo? ¿Tu hijo? Sí Es increíble Es un placo de conocanos Igualmente Se llama Son Gohan Son Gohan Le has puesto El nombre de tu abuelo ¿Eh? Sí Le pega ¿No crees? Uy A Krilin Ya tengo Ya tengo la voz Ya está Ya está la cabeza La voz que le voy a poner a Krilin Hay que dar una vuelta Porque sin mano Aquí Está Aquí Vale No sé si preferís A ver Primero lo he dejado Y este me lo he saltado Pero si preferís Que deje Todo Que se vea todo Lo del gameplay O sea Que se vean todas las letras Toda la pesca Bla 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 Cosa interesante Pégate esto aquí Me lo decidís En comentarios O sea Paso tan a barra de comentarios Uy Vamos a coger Una bola misteriosa Redonda y morada Dirás Romeo Que eres medio tonto Si es una bola Es redonda Bueno Mírate los huevos A ver como los tienes Krilin Vamos a hablar con Krilin Son Goku Has entrenado últimamente Si Aunque No tanto como quería Chichi se enfada conmigo Si he entrenado demasiado ¿Sabes lo que quiero decir? Ya Bueno Yo tampoco me he entrenado Ahora que Piccoli Ya no da problemas Todo está muy tranquilo Hola ¿De qué estás hablando? Ah De nada La verdad Juraría que hablabais De lo mucho que estáis Descuidando vuestro entrenamiento Es imposible engañarte ¿Es verdad maestro Rossi? Parece que habéis olvidado Que entrenarse Es una actividad diaria No algo que se hace En ocasiones especiales Deberíais moveros Aprender Jugar Comer Y descansar Como todos los días Así se hacen las cosas En la escuela Tortuga Tiene toda la razón Como no quiero Que os olvidéis De entrenar todos los días Os propongo Un pequeño reto Ha desbloqueado el mano En el entrenamiento De la escuela Tortuga Venid a verme Cuando hayáis terminado Del entrenamiento Sí maestro Rossi Sí maestro Rossi Ahora voy a seguir Con mis placeres habituales Vamos Ya sabéis lo que va a hacer Marrano Vamos Se lo ha sostenido Ha sostenido al líder De la comunidad de adultos Maestro Rossi Ya has desbloqueado Un nuevo muro De la comunidad Para mudo El pecho tordo Que llevo Venga Vale Vale Acércate a una columna azul A un personaje Con un icono azul Sobre su cabeza Para empezar Una historia secundaria Completará Y conseguirás Exp 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 Me faltan vocales Vale Esos objetos O emblemas de alma Algunas historias secundarias Por cierto Espérate Que es que voy a matizar Sé que es experiencia Vale Se llama humor Al tontito Que ya Le estalló el ojo Y está poniendo Se dice Exp Es experiencia Pues venga Algunas historias secundarias Solo se podrán completar En determinados momentos Así que Hazlas en cuanto puedas La historia secundaria Solo se puede completar Con determinados personajes Si te cuesta completar alguna Presta atención a los consejos Y cambia de personaje Eh ¿Qué te pasa? Pareces agotado ¿Algo te pasa? ¿Me ocultas algo? Yo Eh Bueno Madre de la sea Ya me ha escondido el libro Es la voz del maestro Rosy No sé de qué habla Se ha ido Hola Sokoku ¿Has visto ese maldito tortuga? ¿La tortuguita? Sí Pero se ha alargado ¿Tortuguita? ¿De verdad lo sigues llamando así? A ver cuando te aprendes su nombre Que ya es hora Pero eso es lo de menos ¿Y mi libro? Ese pesado lo ha escondido En alguna parte ¿Qué clase de libro es? ¿De verdad es tan especial? Eh pues claro Es mi vida más preciado Sin él yo Yo Vamos a por el no por Y esto no me lo he inventado Otras cosas así Bueno Si es tan importante para ti Supongo que debo ayudarte a buscarlo De verdad Qué amable eres Son Goku ¿Qué tipo de libro es? Pues eh Un albón de chicas en bañador Jejeje Vaya No has cambiado nada ¿Verdad maestro Rosy? Jejeje Buscaré en el lesbán Tú mira afuera Jejeje Entendido La risa me la he vuelto a inventar yo ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo Vale Como son Goku Hablan con gente Para descubrir lo que ha ocurrido Así que ¿Te refieres al libro guarro del viejo? ¿Cómo voy a saberlo? Vaya Entonces ¿Cómo sabes dónde está? ¿Entonces sabes dónde está la tortuguita? Si buscas a la tortugui Esto A tortuga Lo vi por la parte de atrás de la casa Vale Vamos ahí Eh tortuguita ¿Dónde has escondido el libro del maestro Rosy? Eh tortuga Son Goku Ya debería saberlo Lo siento Pero no puedo decirte Dónde está el libro El maestro Rosy Ya lo ha leído bastante Tiene que aprender a controlarse Pero eso debe estar bajo tierra Bajo tierra ¿La habrán enterrado en algún sitio? No Vaya ringa Vale Parece que hay aquí Algo entrenado Uh ¿Querríamos echar un vistazo? Pues sí Aquí está Has encontrado la revista para adultos Hey He encontrado tu libro Mastro Rosy Lo has encontrado Eres el mejor Son Goku Has entregado todos los requeridos Sabía que no me equivocaba Al hacerte mi adulto Confío en que me ayudes Cuando esa tortuga fastidiosa Lo escondo otra vez Sí, claro Me ha venido arriba Me ha venido un poco Vale Me ha venido un pelín arriba Vale Vamos a hacer el entrenamiento De Krilin Hey Son Goku ¿Qué pan? Que sé que el maestro Rosy Ya te lo ha dicho Pero entrenarse es muy importante ¿Sabes? No puedo dejar que se desperdicie Toda la fuerza que he conseguido Así que voy a volver A entrenarme en serio Uy ¿Lo que quieres decir Es que quieres luchar contra mí? ¿Tú? Puede que en otro momento Pero primero Pero voy a ejercitarme mentalmente ¿Ejercitarte mentalmente? Ah ¿Quieres decir que ocurrirá Solo en tu mente? Así es como ganas Deberías intentarlo Cuando tengas momento Eh ¿Qué es esto? Podría decirse Que es un recuerdo Del entrenamiento Ah Vale Lo mejor De ejercitarse mentalmente Es que puedes hacerlo Donde quieras Como en esta playa Por ejemplo Está bien Voy a probar Desbloqueado La zona de entrenamiento Volando Volando Siempre arriba Vale Vamos a echarle un vistazo Goku contra Grilling Una descarga de ki Se apunta manualmente Y busca los objetivos Por lo que es fácil de acertar Puedo usarse Contra muchos enemigos A la vez Vale Pim pam Pim pam Y Me he pillado Cargamos Ah vale Que no Primero hay que poner el otro Vamos Vamos Pim pam Pum Vale Para esquivar Creo que lo acabo de hacer No Me he equivocado Porque como Deféndese Podemos protegerte De los ataques Manteniendo vos Es que esto Lo acabamos de hacer Vale Explosiones Venga Va 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 Vamos Kamehamehat de remate Vale, ráfaga de energía consecutiva He aprendido a ráfaga de energía consecutiva Vale, perfecto Ya adquirida, vale, tengo más cosas que hacer Noop Creo que ya he entrenado bastante Quizás debería hablar con esta gente un poco más Ay, cómo... Vuelve a hablar con Krillin Se ha actualizado Everyday, no sé Has clavado a ti Pero también tiene tu misma fuerza Tocado el botón, vale Apuesto a que es muy fuerte Pero como Chichi no deja entrenarlo No puedo estar seguro ¿Seguro quieres continuar la historia? No Vamos a dejar este primer vídeo por aquí Aunque sea un pelín más corto de lo que Hagan los demás, a lo mejor los otros demás vídeos Los intento hacer de una hora, una hora así más o menos Para que no quede tan corto Ese principio es para una toma de contacto con el juego Sobre todo Que sepáis mis intenciones con el juego De... De que es mi... Dios digo Mi propio homenaje A Kira Toriyama Que estés ahí donde estés Aunque siempre, siempre A todos aquellos que hemos gritado alguna vez en nuestra vida Kamehamehameha A pulvo pulmón O simplemente lo hemos pensado diciendo Aquí cómo tendría que venir Toda esa gente que nos hemos empapado entre sus cómics Entre sus series Entre todo lo que nos ha aportado Sus juegos Todo lo que ha aportado El universo de Akira Toriyama Siempre una parte suya Estará entre nosotros En una forma de legado Así que Si estáis de acuerdo con Lo que voy a hacer ahora mismo Voy a hacer un minuto de silencio Se va a ver un minuto Y vosotros lo podéis poner abajo en comentarios Con tres puntos, ¿vale? Así que Comenzamos Y nos vamos a hacer Menudo Y nos vamos a hacer Que hay D tell Mi Más Ya T vale, más o menos ha sido un minuto no sé si habrá sido algo más o algo menos en vosotros está que sigamos esta serie, ya os digo, intentaré por todos mis métodos que Youtube no le ponga anuncios porque ya os digo, he puesto este juego en concreto porque yo no me voy a lucrar de él, este juego tiene copyright, o sea que en el momento que yo lo suba si lo monetizo lo va a cobrar Youtube, o sea que he intentado que sea de todo corazón, que he intentado sacar unos una sonrisa, le estoy intentando le he estado dando vocecitas en plan, para que no sea igual que lo que hace todo el mundo, que a lo mejor pues eso, que os pongamos a sorprender y sin más, si queréis más ponedos en los comentarios en este nos voy a pedir likes, no os voy a pedir que hagáis nada, simplemente, pues eso si queréis haber participado en el minuto de silencio poned los tres puntos pero os digo, no es una serie que intente publicitarme, que intente volver a decir, pues que me interesa que sea la más vista y bueno simplemente es mi particular homenaje a una persona que os digo personalmente me ha aportado mucho porque yo creo que no solo ha sido entretenimiento Dragon Ball y todo lo que bien tiene que ver Dragon Ball te enseña una cosa que no muchas series pueden presumir es de enseñarte valores ¿vale? por lo menos es lo que yo opino así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aguur venur!